Representaciones de la Bestia del Apocalipsis Mucho se especula sobre la representación de la bestia del Apocalipsis. Para conocer esta representación tenemos que observar los textos bíblicos y podemos leer. En Apocalipsis 13, 1 podemos leer. Vi una bestia que salió del mar. Tenía diez cuernos y siete cabezas, con diez coronas, una en cada cuerno, y en cada cabeza un nombre blasfemo. Entonces tenemos que las representaciones deben tener diez cuernos, siete cabezas, diez coronas y nombres de blasfemias. Pero podemos encontrar una característica interesante en el libro de Apocalipsis 22, 19 que dice lo siguiente. Si alguien toma alguna palabra de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y la ciudad santa, que se describen en este libro. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia podemos reducir la información sobre este libro. Entonces, si la bestia, o su imagen, tiene siete cabezas, entonces deben colocarse siete cabezas. No se puede definir a algo que no tenga todas las descripciones en el libro de las revelaciones, porque según el libro, quien haga esto, Dios tomará su parte del árbol de la vida y en la ciudad santa. Como vemos, las distintas épocas cristianas buscaron representación según el texto bíblico. Eso es porque es importante tener tales conceptos bíblicos para que la profecía se pueda ver correctamente. Todavía podemos leer en Apocalipsis 17, 3. Entonces el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia roja, que estaba cubierta de nombres blasfemos y que tenía siete cabezas y diez cuernos. Lo que tenemos de nuevo es la bestia que contiene blasfemias, con siete cabezas y diez cuernos. Definir a la bestia, o la imagen de la bestia de otra manera, es quitar lo que está escrito en los textos de revelación. Por tanto, es necesario saber definir correctamente las características representativas de la bestia del Apocalipsis. Y en la antigüedad, muchas representaciones buscaron este sistema. No se puede definir que algo que no tiene las características definidas en el texto de las revelaciones sea una representación de tales textos, ya que las revelaciones dicen no tomar lo que dice el texto. Entonces, si tiene siete cabezas, la representación debe tener siete cabezas. Si tiene diez cuernos, la representación debe tener diez cuernos. Si el texto dice diez coronas, entonces debe tener diez coronas. De esta manera, un verdadero cristiano que sigue las Escrituras nunca diría que algo representaría el texto sin tener realmente las características del texto. Si usted, como cristiano, ve o escucha a alguien decir que algo representa el texto de la revelación y no contiene todo el contenido, entonces no lo acepte, no lo crea y no lo apoye, porque la revelación el versículo dice que quienquiera que quite, Dios tomará el fruto de la vida de esa persona. De modo que el verdadero cristiano no agrega ni quita de este libro. Si está buscando más contenido de diferentes áreas, visite el sitio web reformadoresdasaode.com. Puede encontrar noticias y contenido detallado. Con sistema de investigación y organización de textos y videos.